Hola mis amigos bienvenidos a un videito más aquí de Family Fishing Dome. En esta ocasión no traigo vídeo de pesca porque el tema climático ha estado muy difícil aquí en Caquetá, ha estado llorando mucho, los ríos permanecen crecidos y sucios casi todo el tiempo, los fines de semana que es cuando me queda un poquito de tiempo para la pesca pues por general está haciendo bastante mal clima, entonces no he podido salir a pescar, además hubo inundaciones, crecientes, derrumbes, todo eso acá en Caquetá hace unos días y ha estado bastante difícil el tema climático, por eso no he podido salir a pescar, pero bueno el día de hoy les traigo un vídeo que de pronto les puede parecer muy interesante y es sobre este aparatico que lo compré por ahí por internet y es un asistente para ponerle línea a los carretes de pesca, se instala en la caña de pescar y a partir de ahí nos ayuda a sostener el carrete de nylon, el cono de nylon nuevo o de línea nueva y nos ayuda a que tenga la tensión correcta para cuando esté entrando en el carrete por ejemplo con buena tensión y quede bien instalada y lo bueno de estos que se puede utilizar de manera digamos que unipersonal, solamente una persona puede estar usando el equipo y poder poner la línea correctamente sin necesidad de que otra persona le sostenga el carrete con un destonellador ni nada de eso, sino que una sola persona puede operar el sistema y poner la línea excelentemente bien en el carrete, así que eso vamos a hacer hoy, por aquí tengo este carrete, este carrete spinning y le voy a cambiar línea, le voy a poner esta línea nanofil de Berkeley, le voy a poner esta línea línea nanofil de Berkeley y lo que hago es, aquí bueno les dejé un backing, le dejé un poquito de línea, un monofilamento aquí en él instalada ya en el carrete para luego terminar de rellenar con la nanofil, la idea es no ocupar toda la línea nanofil porque ha sido un desperdicio, sino más o menos una tercera parte de la bobina la llené con monofilamento y las otras dos partes de la bobina la voy a llenar con el nanofil, de 10 libritas le voy a meter listo, entonces lo que hago es que esta punta que es la que voy a tener de conexión con la línea que tengo de backing la meto por el primer aro, aquí en esta punta voy a conectar o voy a hacer un nudo de unión unit to unit entre las dos líneas, la línea monofilamento backing que tengo acá ya metida en el carrete y la línea nueva que voy a dejar como línea principal del carrete que sería la nanofil, entonces voy a hacer aquí el nudo de unión y luego voy a instalar el instrumento de apoyo por aquí en esta parte de la vara, voy a instalar aquí en esta parte el conito y luego proceder a meter el nylon, entonces voy a hacer primero el acople y ya vengo y les sigo mostrando como va esto listo, aquí ya hice el nudo de unión unit to unit, si quieren saber cómo se hace este nudo de unión acá les voy a dejar un link de cuatro nudos preferidos para usar en la pesca, para que miren cómo se hace este nudo de unión en un vídeo que ya tenemos aquí en el canal y bueno ahora procedo a cortar el excedente que me quedó, ya me quedan las dos líneas unidas y sigo con el proceso y les sigo contando bueno ya terminé de hacer la instalación, no se demoran unos sino unos dos minutitos haciendo el acople entonces aquí tengo carrete con la línea del backing, la línea base, luego tengo aquí la línea, paso por el primer aro y aquí ya después del segundo aro instalé el instrumentico este abrazando la caña con el instrumento, aquí tiene diferentes niveles de grosor según el tipo de caña que yo tenga lo puedo utilizar en cañas gruesas o en cañas delgadas, aquí lo instalé en el primero, ya quedó allí y el sistema es para que uno con este palito asegure el cono de línea nueva, ahí ya está asegurado y con esta mariposita de aquí puedo administrar qué tan apretado quiero que me quede la línea dentro del aparato, dentro del sistema bien, ahí ya me quedó con, digamos con buena tensión, cuando yo empiece a recoger voy a empezar a liberar línea pero me va a generar una resistencia al salir la línea y esa resistencia es la que me va a ayudar a que la línea entre correctamente apretadita con buena tensión en el carrete, entonces vamos a devolver aquí entonces, así queda ya instalado el sistema espero que puedan estar viendo ustedes correctamente allí, ya instaladito el sistema queda así y vamos a ver si puedo aquí mostrar así, espero que ustedes alcancen a ver aquí yo ya procedo a enrollar enrollar aquí y lo que hace lo que hace es que empieza a liberarme línea no que es que estoy temblando mucho vamos a ver aquí así me salgo un poquito del encuadre para poderles mostrar entonces, empiezo a recoger línea y el sistemita me va dejando girar el carrete de línea nueva pero entonces le va generando una tensión para que la línea que entra en mi carrete entre apretadita vamos a ver aquí así voy recogiendo y va dejando salir la línea muy muy bien con la tensión apropiada si veo que me está quedando muy muy blandito sencillamente vengo aquí al sistemita aprieto un poquito más y ya puedo seguir recogiendo porque le aumente ya la tensión bien y así termino de hacerle de enrollar a enrollar hasta que la bobina y ya una parte ya de la bobina ya va llenándose de línea y le sigo haciendo sigo haciendo hasta que la bobina esté hasta donde yo la quiero llenar vamos a eliminar el proceso vean amigos aquí vino Emma y Isabel a saludarlos dile hola hola a todos como pueden ver la pequeñita ya tiene cuatro meses espero que ustedes todas estén muy bien allá en sus casas y sus hijos también estén muy saludables como esta mujercita hermosa y bueno después de este corto saludo de Emma y Isabel voy a seguir mostrándoles cómo queda ya la línea puesta en el carrete así que Emma se despide chao dile chao bueno vamos a despedir a Emma y seguimos mostrándoles muchachos y listo aquí ya me quedó el resto de línea que ya no voy a utilizar por ahora por ahora ya no voy a meterle más línea ya hasta ahí llegué y mi carrete me quedó hasta aquí de llenura ya no lo voy a llenar más ya llegó hasta el borde de la bobina no sobrepasando el filo de la bobina sino hasta antecitos del borde hasta ahí ya queda correctamente lleno del carrete ahí está ahí ya está perfectamente lleno el carrete de nuestro nano fill y ahí ya está listo para empezar a pescar ahora le voy a poner un poquito de línea líder aquí fluorocarbono de 12 libras y me queda listo para ir a una pesca cuando el clima lo permita entonces aquí está el instrumento que nos ayuda a cambiar línea de manera rápida de manera correcta que nos queda bien metida la línea en la bobina con buena atención y que podemos hacerlo totalmente solos sin ayuda de nadie gracias a la utilización de este artefacto que nos ayuda a poner las líneas en los carretes así que espero que esta información sea útil si quieren conseguir de esto yo les puedo decir cómo a través de los comentarios se compra por internet no conozco ninguna tienda que lo venda así de manera física creo que solamente se puede conseguir por internet pero bueno es un instrumento muy útil y a nosotros que nos gusta estar inventando cosas por ahí con la pesca cambiando líneas, ensayando nuevas líneas por ejemplo yo ahora estoy a punto de ensayar esta nano fill de Berkeley es la primera vez que la voy a usar entonces cambié la línea que tenía la línea que tenía era una línea nueva, una línea buena pero decidí cambiarla por esta porque quiero probar esta hay muchas referencias muy interesantes sobre esta línea Berkeley, nano fill de Berkeley entre otras cosas cuando ya la ensaye y todo eso les voy a contar cómo me pareció pero en fin, si ustedes también son como yo y les interesa de pronto conseguir un aparatico de estos son muy baratos, se pueden comprar por internet entonces yo les puedo decir dónde comprarlos ahí en los comentarios si ustedes me preguntan listo muchachos, así que espero que les sea de utilidad un saludo para todos ustedes gracias por estar conectados aquí en el canal y tan pronto podamos, tan pronto el clima permita vamos a ir a pescar para traerles más aventuras de pesca a todos ustedes que yo sé que les gusta ver bastante pesca aquí en el canal tan pronto podamos, vamos a ir a hacer eso listo, que estén muy bien chau 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 Gracias por ver el video.